El Poder Judicial también es autónomo y nombra su personal en todo el país donde hay un juzgado de paz o de letra. Nombra a su personal, a jueces y personal auxiliares porque es el único y la institución que está en lo que considere el presidente de la Corte Suprema de la Justicia. Les digo esto para que aclaremos conceptos, para que no lo volvamos a perder. Yo quiero a la traducción que le haga esta traducción. Gracias. 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 Gracias.